Durante las fiestas de fin de año es normal que consumamos distintas clases de alimentos típicos de la temporada. Sin embargo, los expertos recomiendan que nos moderemos, ¿eh? Moderación. Los guatemaltecos ya han preparado los ingredientes para cocinar el tradicional pavo, pierna horneada y tamales. Pero es común que muchas personas la noche del 24 degustemos varios platillos. Por ello le brindamos algunos consejos para evitar padecer enfermedades gastrointestinales. Más que todo es no mezclar alimentos muy grasosos, es decir, comer ponche de leche con tamales, con chocolate, pues quizá al final no sea lo más sano. Lo que se busca es siempre un balance, que en cada tiempo de comida vaya un trozo de carne de origen animal, algo de carbohidrato que podría ser papas, arroz o la masa del tamal y un poco de ensalada o fruta. La mayoría de personas cocinan una mayor cantidad de comida a lo que habitualmente preparan. Esto se consume por varios días. La experta recomienda congelar la mitad después de su cocción. Con tal cantidad de alimentos que sobrecargan la temperatura del congelador, había que en estas fechas bajar aún más la temperatura que marca la aguja del refrigerador para que tenga la capacidad de mantener frío ese gran volumen de alimentos que se está incorporando. Uno tenga el tamaño y la porción que va a utilizar, la descongele y ya no la vuelva a congelar. Y que uno tendría que hacer bien sus cálculos para evitar esa sacada y metida, porque eso es de las primeras cosas que dañan los alimentos. Recuerde que siempre es importante no exceder los límites en esta temporada de fin de año. Telediario Información Actual